Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Cálculo de una variable, cuarta edición del autor Denis Gesil, capítulo 3 La derivada, capítulo 3.2, regla de potencias y sumas Ejercicios 3.2, solución del problema número 57 La energía potencial de un sistema masa-resorte, cuando el resorte se estira a una distancia de X unidades Es U de X igual a un medio de K por X al cuadrado, donde K es la constante del resorte La fuerza ejercida sobre la masa es F igual a menos la derivada de U respecto a X Encuentre la fuerza si la constante del resorte es de 30 minutos por metro Y la cantidad de estiramiento es de medio metro Aquí se tiene un esquema del problema El resorte es la masa El estiramiento del resorte Y la fuerza ejercida sobre el mismo, sobre la masa Y como la fuerza ejercida sobre la masa está dada en términos De la derivada de la función de la energía potencial U Entonces para encontrar la fuerza o la función de la fuerza debemos derivar U Y U de X es igual a un medio de K por X al cuadrado Y como K es una constante La derivada de U respecto a la X Es igual a, se baja el exponente a multiplicar el coeficiente, dos por un medio es igual a U Así que es igual a K por X Y la fuerza F es igual a menos esta derivada Esto es menos K por X Y hay que encontrar la fuerza Si la constante del resorte en estudio Es K igual a 30 newtons por metro Y se estira una distancia X De medio metro Ahora se procede a sustituir estos valores dados en dos En uno Y la fuerza Es igual a menos K menos 30 Newton por metro Por un medio De metros Cancelamos esta unidad con esta Y 30 dividido por 2 es igual a 15 De tal manera que F es igual a menos 15 newtons De esta manera concluye la solución del problema Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo por aprender